Hola amigos, bueno yo me vine para acá a este lado porque aquí los chicos Bueno pues amigos me vine para acá y que cabal encontré a una nena Aquí la tenemos La nenita nos cuenta que... Hola nena, dice que ella ve los videos Acá con... es de A lo Chapimba nena Le gusta ver los videos y ahí también está la mamá Que es ella, a ella no mucho le gusta ver ahí Pero vas a ver ahorita a los demás chicos, ahorita van a salir ahí Vamos a ver Bueno pues amigos, aquí vamos a ver los chicos Esperemos que salga Ay no, no salen Hay muchas personas allá arriba que... Ay no, no se apuran los chicos No salen ¡Gracias! No se apura Ya me aburre Y ya está esperando Si se van a preguntar Por qué razón no me subió Porque a mi si Me da miedo Soy sincero Me da miedo y No sé Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahorita vamos a ver acá, este es la calidad. Es bastante que tienen que subir. Pero aquí vamos a ver los demás chicos. Vamos a ver. 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 Ya no me dio tiempo. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.